¡Vamos! 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 ¡Vale, dale! ¡No crees! ¡Fuera, fuera! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Tira! Venga, comencemos. ¡Vamos Maseña! Me habíais echado de melón. Sí, sí. Ya estoy aquí. ¡No, ni te vas! ¡A la puerta, a la puerta! ¡A la puerta, a la puerta! Mucho moreno. ¡A la puerta, a la puerta! ¡A la puerta, a la puerta! ¡Álvaro! ¡Ajáte! ¡Álvaro! ¡A un segundo! ¡Muy bien, muy bien, chaval! ¡Mirad! ¡Muy bien, papá! ¡Muy bien, papá! ¡No sé, papá! ¡No sé, no! ¡Te veo, no te veo! Gracias. 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 Gracias.